Yo tenía un amor que era sincero Un día sin pensar me abandonó Creyendo ser amor de un mal ego De ese modo esa mujer me abandonó Y hoy en adelante seguiré bebiendo Con el trago se olvida esa mujer Si lo ha vino no crea que estoy sufriendo Y algún día la veré yo padecer Y no quiero volver a enamorarme Pensando en la traición de esa mujer O que vaya por ella a encarcelarme O por su amor vaya a padecer Pero ese hombre creyéndose querido Pasó con ella burlándose de mí Quise matarlos sintiéndome ofendido Ya que el puñal pero a mi madre vi Y hoy en adelante seguiré bebiendo Con el trago se olvida esa mujer Si lo ha vino no crea que estoy sufriendo Y algún día la veré Yo padecer Yo padecer Yo padecer Yo padecer CC por Antarctica Films Argentina